¡Suscríbete al canal! 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 Abba, hoy clamamos libertad, Abba, hoy clamamos libertad, Abba, hoy clamamos libertad, Abba, hoy clamamos libertad, Abba, tu libertad desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Oh, libertad, libertad desde adentro hacia afuera, libertad, libertad, es tu río de gloria, libertad, libertad desde adentro hacia afuera, libertad, libertad, es tu río de gloria, libertad, libertad, libertad desde adentro hacia afuera, libertad, 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 libertad desde adentro hacia afuera, libertad, 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 es tu río de gloria, sobre tus hijos, sobre cada uno de tus hijos, desde adentro hacia afuera, nos transformas una y otra vez, eres tú de nosotros. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, que nos puedas saciar que cuidarte, te miramos a ti. No hay palabras que puedan expresar. Nuestro amor por ti. Oh, no hay palabras que puedan expresar. Nuestro amor por ti. Oh, no hay palabras que puedan expresar. Nuestro amor por ti. Oh, no hay palabras que puedan expresar. Nuestro amor por ti. Oh, no hay palabras que puedan expresar. Oh, no hay palabras que puedan expresar. 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 Cuando te miro a mí, me transformas, me renuevas Con tu esencia me transformas, me renuevas Hoy vuelvo a mis ojos, a tu persona Amén, gloria a Dios, muy bienvenidos a este devocional Que en este caso estamos en equipo, en familia espiritual Junto a Maxi y a Agus del equipo de misión Para poder charlar y continuar esta serie tan poderosa llamada Hijos de la intimidad, así que primero los saludo Hola Agus Hola Mar, hola Maxi Bueno, saludos a todos y vamos a compartir Y expectante lo que el Padre nos va a hablar hoy Amén Maxi, ¿cómo estás? Hola Agus, hola Marian Muy bien, expectante de todo lo que Dios nos va a hablar hoy Va a ser una bomba, así que acá, con todas las antenas prendidas Amén, y qué hermoso es poder hablar de este tema De una cultura de paternidad Hay tanta orfandad hoy en el cuerpo de Cristo y en las naciones Y qué importante es hacer lo que Jesús hizo Sabes que en los evangelios, 245 veces aparece la palabra Padre de la boca de Jesús O sea, Jesús vino a revelar al Padre Vino a manifestar la paternidad de Dios Y acá estamos hablando de este tema tan pero tan importante Tanto hoy como la semana que viene Vamos a tener foros con distintos Del equipo de misión, distintas personas Que son hijos de la intimidad Que viven este mensaje Y la verdad que tanto Agus como Maxi Quise empezar con ustedes Porque ustedes representan tanto este mensaje Y su vida Realmente manifiesta lo que es ser un hijo De la intimidad Solo para poner el contexto y arrancamos La última semana Estuvimos hablando Sobre las diferencias entre un esclavo y un hijo Y hablamos del síntoma principal Dijimos Los esclavos operan por temor Los hijos por amor Esto está basado en Gálatas 4 Del 1 al 7 Que Pablo dice Ya no son esclavos Son hijos Y si hijos herederos Y este es el mensaje que le queremos dar a todos Ya no son esclavos Somos hijos de Dios Y vimos el síntoma principal Vimos la identidad Que los cristianos con mentalidad de esclavo Basan su identidad en el hacer Y los cristianos con mentalidad de hijos Basan su identidad en el ser Vivimos Valemos Por lo que el Padre dice de nosotros No por lo que hacemos Lo que hacemos impacta a la gente Lo que somos impacta al Padre Y también vimos la visión del Padre Que los cristianos con mentalidad de esclavos Ven al Padre grande Dicen Dios es grande Creador Poderoso Dueño de todos Los planetas Los cristianos con mentalidad de esclavo No tienen problemas Con la grandeza de Dios Pero sí con la cercanía Luchan con creer Que ese Dios gigante Es cercano Le importan nuestras cosas Nos lava los pies Y está con nosotros constantemente Así que Con simplemente Esta introducción Quiero empezar Preguntándoles Amigos Cómo Este mensaje De la paternidad Esta revelación Del Padre Se ha manifestado En sus vidas Cuando Dios empezó A hablarles Que ya no eran esclavos Que eran hijos Y cómo esto empezó A crecer Dentro de ustedes Y a manifestarse Así que quiero empezar Con algo más general Y después vamos a meternos A hablar De temas específicos Pero Agus Si querés empezar Cómo fue tu experiencia Con esta revelación De la paternidad de Dios Bueno Realmente Bueno Lo he contado Algunas veces Mi testimonio Yo nací En En la iglesia Gracias a Dios Siempre fui a la iglesia Mi abuela Que siempre Vivió con nosotros Fue parte De nuestra familia De forma activa Y mi mamá Se convirtieron Y yo siempre Estuve en la iglesia Pero bueno Viví diferentes cosas Respecto a la paternidad Humana Y esas cosas Fueron marcando Mi vida Aunque tenía Mi vida cristiana De ir a la iglesia Y de ser un niño Y un adolescente De ir Pero sí Recuerdo dos cosas Puntuales La primera Es a los 15 años Cuando tuve Mi encuentro Con Dios Creo que eso Fue para mí Un detonante En mi vida Siempre lo cuento Esto porque Fue en una reunión Convencional Común Vamos a decirlo así De semana Pero ahí Tuve mi encuentro Con Dios Y algo que Pude sacar De ese encuentro Es que Cuando Dios Tiene un propósito Y se quiere revelar Él te va a buscar Y es como Realmente ese día Sentí a Dios Viniéndome a buscar Para desatar Y activar Un propósito En mí Y recuerdo Que en ese día En ese momento Estaban cantando Una canción Que dice Tengo hambre de ti Necesito tu toque Y creo que Nunca había experimentado La presencia de Dios De esa forma Y a partir de ahí Es como que Decidí vivir Una vida De intimidad Y de devoción A Dios Literalmente Es como que Dije Esto va a ser Lo más importante En mí Y empecé A buscar a Jesús No entendí Un montón de cosas Realmente Solo tenía Hambre por Dios Quería buscarlo Y todavía No tenía misión No tenía Amigos Del reino Que me vayan enseñando Bueno Un tremendo Padre espiritual Como Marian Que me viene enseñando Hace años Realmente A cómo vivir Como un hijo Pero si después Dios empezó Un proceso De sanidad Y ahí me quiero Me quiero detener Un momento Y algo que aprendí Estos últimos Diez años Que estoy acá En En la ciudad De Monte Grande En misión En todo este mover Que realmente También Dios Me trajo Fue que Para que Dios Trate Nuestra vida Y en nuestra identidad Y paternidad Necesitamos Del cuerpo De Cristo Realmente Obviamente Es el Padre Que nos Que nos enseña Que nos purifica Que nos restaura Él hace todo Pero Debo ser sincero Estos últimos Diez años Donde Dios Ha tratado Tantas cosas En mí Realmente Fue Porque Soy parte Del cuerpo De Cristo Y Dios Puso personas Personas claves En mi vida Que Que me enseñaron A vivir Como un hijo De Dios Y En estos últimos Diez años Puedo decir Que Que he crecido Tanto En poder Reconocer Quien soy No por lo que hago Sino Por lo que El Padre Depositó En mi interior Así que Creo que Esas dos cosas Fueron las que Determinaron Esto de Encontrarme Con un Dios En paternidad Un encuentro Con Dios Para ir En intimidad Y el cuerpo De Cristo Y personas Que son Y forman Parte de tu destino Para descubrir El propósito De Dios Padre Nosotros Se resume En esa canción Que tanto cantás Y me encanta Cuando la ministrás Que es Abba Padre Enseñanos A ser familia ¿No? Porque A veces Tenemos claro Que somos hijos Pero la paternidad De Dios También incluye Cómo nos relacionamos Como hermanos ¿No? Y esta cultura Y ser un hijo De la intimidad No es solamente Alguien que Reconoce Si Dios Si Dios De Dios De la intimidad De la intimidad De la intimidad De Dios De Dios Sana todo trauma Cuando Dios Pequeño De la intimidad 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 Había Había mucho deleite La oración De la intimidad 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 Es tan tremendo Este mensaje A mi me impacta tanto Porque no sé Qué piensan ustedes Hay mucha gente Que cree en Dios Pero el secreto No es creer en Dios Porque hasta los demonios Creen en Dios Dice la palabra El secreto es Cuál es la revelación De Dios Que tenemos Y Jesús vino A decirle Al pueblo judío Y a todos No al judío Primeramente Pero a las naciones No alcanza Con que crean en Dios Tienen que saber Que Él es su papá que Él está cercano, que Él está comprometido de cerca, que Él es capaz de dejar el trono del cielo para caminar entre ustedes, lavarle los pies, que a Él nuestras debilidades lo atraen, nuestras debilidades no lo alejan, contaba el devocional pasado, no sé si pudieron escucharlo, cuando mi hija se lastimaba aprendiendo a andar en bici, yo no me alejaba, yo me acercaba para sanarle y para enseñarle a hacerlo mejor, por eso cuando somos débiles la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, entonces la revelación del Padre es tan tremenda, ahora quisiera vamos a poner unos cuadritos acá abajo, hablar de dos o tres temas de la diferencia entre un esclavo y un hijo, y quisiera que ustedes puedan compartir sobre esto, y el primer tema que quiero nombrar es la motivación para vivir en santidad, yo sentí que esta enseñanza que está en el libro Hijos de la Intimidad, todas estas diferencias entre un esclavo y un hijo, que está disponible para todos los que quieran estudiar el libro Hijos de la Intimidad, estamos analizando una por una en estos devocionales, y hoy quería hacerlo con ustedes, no quería hacerlo solo, quería hacerlo con ustedes, por eso el primer punto que quiero que analicemos es, cuál es la motivación para la santidad de una persona que tiene mentalidad de esclavo, y cuál es la motivación para la santidad de una persona que tiene mentalidad de hijo, el que ve a Dios como su jefe nada más, y cree que es un número más en la empresa de Dios, a veces busca la santidad pero con la motivación incorrecta, pero los que tienen mentalidad de hijos y tienen esta relación con papá, buscan la santidad con la motivación correcta, entonces no sé quién quiere empezar de los dos, pero cuál es la diferencia, Abus, querés arrancar, cuál es la diferencia entre buscar la santidad con mentalidad de esclavo y buscar la santidad con mentalidad de hijo. Creo que hay una lucha constante en el corazón de los hijos de Dios y es esto de lo hago con mis fuerzas o lo hago en las fuerzas del Padre, en las fuerzas de Dios en nosotros. Yo creo que la gran diferencia tiene que ver mucho también con lo que me motiva a ser santo, con lo que me lleva al lugar de santidad. Creo que la religiosidad tiene que ver con eso, con que quiero mantenerme en una estructura en donde hago algo y donde humanamente me puedo sentir aprobado y donde mi mente me engaña y me dice, bueno, estás bien, lo estás haciendo bien, pero de repente es como que hacemos cosas y parecen correctas, pero el corazón está lejos del Padre. Los pensamientos están lejos del Padre. Entonces se hace, pero por dentro hay temores, hay orgullo, hay inseguridades, hay falta de santidad en el interior. Y yo creo que cuando vivimos en la santidad del Padre, del Padre Eterno, es como que primero tu interior está como completo y sano. Es como que operas desde un lugar de santidad en el interior. Si hay algo que Dios me enseñó en todos estos años es que para Él es más importante que mi aspecto interior esté en santidad, que lo que yo haga externamente. A veces externamente voy a ser bien, voy a servir bien, me voy a equivocar sirviendo a Dios, voy a ir aprendiendo, pero si mis actitudes son santas delante de Dios, estoy aprobado. Y creo que lo que más el Padre te enseña es a vivir como hijo en tu interior. Es como que te enseña a caminar en la senda correcta. Constantemente cuando uno le da lugar al Padre es como, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando hacia mí mismo? ¿Cómo estoy pensando hacia mis hermanos? ¿Cómo estoy pensando hacia mis autoridades? Y creo que todas esas cosas tienen que ver con una motivación sana y correcta. Es como querer agradarle al Padre en secreto, en donde nadie nos ve y desde ese lugar operar en santidad. Y la consecuencia va a ser que lo que hagamos también va a ser en santidad. Creo que para cerrar, sí es esa, ¿no? Excelente, amigo. Dijiste algo clave. El religioso hace las cosas para agradar a las personas. El hijo hace las cosas para agradar al Padre. Entonces, vos nombraste esto, ¿no? Lo que dice Isaías 29.13, ¿se acuerdan? Que dice, este pueblo con sus labios me honra. Y su temor de mí no es más que mandamientos heredados de hombres, pero su corazón está lejos de mí. Es una santidad externa. Entonces, el esclavo, como no tiene intimidad con el Padre, quiere buscar la santidad por legalismo. Quiere cumplir normas para ser aceptado por el sistema y le importa mucho lo que la gente piensa. Pero el hijo, su prioridad es agradar al Padre y busca la santidad, no para quedar bien con las personas, ni para que la gente diga, qué espiritual, qué santo. Busca la santidad para descontaminar su relación con el Padre, para poder disfrutar al Padre. La motivación de un hijo para buscar la santidad es disfrutar al Padre. Porque el hijo quiere disfrutar al Padre. Y el hijo, a veces Connie viene y me dice, ella se portó mal y yo la reté. Me dice, papi, no estés enojada conmigo, porque yo quiero jugar con vos y quiero que estemos bien. Y yo me doy cuenta que ella no se quiere portar bien para evitar lo que los demás digan. Ella se quiere portar bien para disfrutar a su papá. Y queremos decirle esto a todos. Los hijos queremos vivir en santidad para disfrutar más a papá. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios ni se puede agradar a Dios. Maxi, ¿qué pensás? Yo creo que los hijos buscan la santidad porque les desvela el poder entristecer al Espíritu Santo. Les desvela la idea de que el Espíritu Santo que habita dentro nuestro, que es Dios, que es Dios mismo, sea entristecido. Pero primero me vuelve loco que podamos entristecerlo. Porque uno solo puede entristecer a alguien que eligió ser vulnerable con nosotros. Y yo no sé, si yo voy manejando y alguien en la calle por algo que yo hago me insulta, a mí no me afecta porque yo no lo conozco. Pero si alguno de ustedes dos me insultara o me diría algo, a mí me entristecería porque yo elegí ser vulnerable con ustedes. Y esto nos habla de que Dios eligió ser vulnerable con nosotros. Y al hijo busca santidad porque le desvela la idea de que pueda entristecer a Dios. Y en el libro, yo lo estaba volviendo a leer, está este ejemplo de que Saúl cuando pecó, lo primero que le salió fue decirle a Samuel que nadie se entere. Por favor, decime qué tengo que hacer, pero que nadie se entere. Solo le importaba lo que iba a decir el pueblo, lo que iban a decir los demás, pero David cuando pecó, cuando se dio cuenta de su pecado, dice, Señor, por favor, no me quites tu espíritu. Señor, por favor, haces lo que quieras, pero no me quites tu presencia. Creo que esa es la gran diferencia. El esclavo está pensando en que los demás no se entere, que su reputación esté bien parada, pero el hijo solo está pensando en que su capacidad de percibir y disfrutar del padre no se vean obstruidas por nada. Hay un clamor que nació en mí en ese 2016 fue, no me quiero perder nada. Si hay algo que está disponible y que pueda ser obstruido por algo en mí, Señor, limpialo, limpialo. Señor, me quiero santificar para no perderme nada. Vieron como esos chicos que, no sé, hay gente en la casa y los padres, me acuerdo, me mandaban a dormir y no te querés perder de nada. O querés estar, yo siento que un hijo dice, yo no me quiero perder de nada que esté disponible, porque saben, entienden esta realidad de Salmo 24.4, que dice que solo los de corazón puro y manos limpias pueden subir al monte santo. Así que creo que esta es la gran diferencia. Y esto es lo que David llama la hermosura de la santidad. No me quiero perder nada porque esta clase de santidad es hermosa, ¿no? Y está tremendo esto que estamos hablando. Quiero ir a otro punto, vamos a poner acá abajo, para ir avanzando en la diferencia entre un esclavo y un hijo. Pero otro de los temas importantísimos es la fuente de placer. ¿Dónde busca placer y consuelo a alguien que tiene mentalidad de esclavo y dónde busca placer y consuelo antes a alguien que tiene, perdón, la mentalidad de hijo? Antes de darles para que ustedes puedan responder, queremos decirle a todos los que nos están mirando en toda esta serie de hijos de la intimidad, que no te estamos dando esta comparación entre un esclavo y un hijo para condenarte o que te sientas mal, sino para que realmente dejes toda posición de esclavitud. Dios no nos dio espíritu de esclavitud para estar en temor, sino espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, todo lo que te estamos hablando es para que vos digas, yo soy un hijo de Dios. Basta de buscar mi santidad por lo que otros piensan. Cuando Maxi hablaba recién se me venía la diferencia entre reputación e integridad. Eso es muy importante. Reputación es lo que la gente piensa de mí. Integridad es lo que Dios piensa de mí. Nunca tu reputación puede estar por encima de tu integridad. Saúl puso su reputación por encima de su integridad. Saúl prefirió enfocarse en lo que la gente pensaba de él que en lo que Dios pensaba de él y por lo tanto terminó siendo rechazado por Dios. Por eso, integridad, siempre primero lo que Dios piensa de mí. No me importa que la gente piense que soy súper santo. ¿Se acuerdan de Mateo 23 cuando Jesús le dice a los religiosos sepulcros blanqueados? Por afuera la gente los ve muy lindos, pero yo estoy viendo inmundicia adentro. Y el hijo quiere ser disfrutado por el padre. El hijo quiere que, como decías, Maxi, que el padre nos vea y esté alegre, no se entristezca. Así que esto está tremendo. Ahora, fuentes de placer. ¿Dónde busca placer alguien que tiene mentalidad de esclavo y dónde busca placer alguien que tiene mentalidad de hijo? ¿Quién quiere empezar? Dale, Agus. Bueno, yo creo que este es otro gran tema, ¿no? Donde hay una lucha en el corazón del ser humano de ser satisfecho por cosas, ¿no? Es constantemente, ¿no? Hay anhelos en el corazón del hombre por la misma naturaleza que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El anhelo de ser reconocido, el anhelo de ser próspero, el anhelo de ser amado. Creo que este es un gran tema en muchas personas y es una gran traba dentro del plan de Dios para sus vidas. Y creo que la gran diferencia radica en que cuando realmente tenemos la revelación del padre y vivimos y alimentamos y nutrimos nuestra intimidad. Porque no es solo cantar. A mí me encanta cantar de yo solo sé que soy tu hijo, que ya no soy esclavo del temor o no existe el temor y todas frases poéticas. Es hermoso ir a los salmos y a la palabra y cantarlo para uno y orarlo. Pero después es un proceso de llevarlo a la realidad. Y cuando lo llevamos a la realidad es alimentar y nutrir esa fuente de mayor placer. Porque las fuentes de placer temporales están ahí y te van a saciar rápido como comida rápida. Pero hay una fuente mayor de placer que es la de que el padre se está agradando de lo que vos estás haciendo y de cómo uno se está moviendo. Entonces yo creo que lo primero es no tenemos que tener temor sino que tenemos que dejar que el padre invada esas áreas en donde a veces no nos sentimos aprobados delante de Dios. Creo que el gran tema en muchos es tengo temor o la frustración. El temor y la frustración. Dos cosas que paralizan la obra del padre en uno. Pero cuando vos realmente vivís y decís realmente yo solo sé que soy un hijo que tengo limitaciones pero soy un hijo es como que el padre puede ir más profundo y más profundo y es como un viaje en tu interior en donde empezás a descubrir el valor que uno tiene. Y solo para terminar este pensamiento creo que hay una fuente de placer en la cual todos los hombres la buscan y lamentablemente muy pocos logran encontrarla porque la única forma es a través de Dios que es ser amado. Creo que el gran tema de las personas es que no se sienten amadas o no se sienten vistas o no se sienten cuidadas. Y cuando uno encuentra esa fuente de placer que es ¡Wow! El padre me ama pero realmente me ama su palabra lo dice pero también lo puedo vivir proféticamente todos los días. ¡Oh! Si hay algo que podemos vivir proféticamente todos los días es el amor del padre es levantarme y decir ¡Acá está papá! Es real su Biblia es real en mí eso es algo glorioso. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y yo siento el amor del padre y quiero decirle a todos los que están ahí ¡Reciban el amor del padre! El padre te ama y vos me decís pero Mariano vos no conoces todos mis errores yo no pero aquel que murió en la cruz los conoce y él ya perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros nada puede separarte de su amor y como dice Abus cuando vos te sentís amado por el padre sentís un placer superior un deleite que te sacia y te libera de placeres inferiores pasa que el esclavo siente que Dios es un amo entonces como que va yo me lo imagino así ¿no? el esclavo va a la empresa el esclavo cree que la religión es un lugar donde uno va y sale entonces voy a a Dios pero pero cuando quiero placer lo voy a buscar lejos de Dios y la gente lo busca como dice ahí en el cuadrito en adicciones en pornografía en vicios en pasiones de la carne si estás buscando saciar tus placeres en alguna de estas cosas déjame decirte que lamentablemente estás viviendo como un esclavo porque hay una necesidad de placer que Dios puso en vos porque Dios siente placer ¿no? ahí en Isaías 60 Dios dice mi placer está en ti Dios nos creó para sentir placer pero ese placer solo puede saciarlo Dios fuimos creados para ser satisfechos por Dios entonces cuando lo buscas en otras cosas te corrompes y los hijos van al padre ¿no? por eso aún el hijo mayor en la palabra el hijo pródigo estaba en la casa del padre pero no estaba recibiendo el placer del padre ¿no? ¿y cuánto esto puede pasar Maxi? ¿y por qué pasa esto? a ver ¿qué nos puedes decir sobre este tema? creo que el esclavo ve su relación con Dios como la de un empleado que cuando termina de servirlo ficha y dice bueno ahora me voy a entretener un rato ahora me voy a dejar tiempo para mí y se para ese tiempo se desconecta se desconecta y y se para ese tiempo de disfrute de lo que es su relación con Dios yo creo que las personas espirituales y los hijos son los que se dan cuenta de que todo es espiritual aún sus ratos de de esparcimiento y y hace hace un tiempo creo que vos dijiste esta frase que que me gustó mucho que dice no está mal distraerse el problema es vivir distraído creo que el el esclavo se para y está en el libro hay unas estadísticas de que el día en el que más caen las personas en pornografía en adicciones en adulterio son los lunes luego de de que todo el fin de semana estuvieron sirviendo ficharon y dijeron bueno ahora ahora me toca a mí y creo que hay una invitación a buscar placer y descanso en Dios este es un tiempo en el que hay tantas personas cansadas que no encuentran ese descanso esa plenitud ese placer creo que como nunca todo lo que estamos viviendo ha hecho que la gente esté cansada y y la invitación sigue abierta de Jesús diciéndonos vengan a mí todos los que están cansados los que se cansaron de buscar placer descanso entretenimiento en otro lado vengan a mí y yo siento hoy decirles a todos los que están viendo Dios hoy extiende esta invitación vengan a mí los que están cansados no los perfectos no los que entienden todos los que están cansados estás cansado hoy vos podés decir estoy cansado bueno Jesús te está diciendo vení a mí vení a descansar en mí y se me viene no sé la mujer del flujo de sangre que estaba cansada de pelear con sus recursos de pelear con sus fuerzas y fue a Jesús y a yo descanso pienso en Nicodemo que estaba cansado de la religión y fue a Jesús yo no sé de qué estás cansado vos pero hoy Dios nos dice nos vuelve a decir a todos vengan a buscar descanso y placer en la única fuente que puede dar verdadero descanso wow qué tremendo Maxi eso porque Jesús es el verdadero descanso cuánta gente hoy en medio de esta pandemia está diciendo no veo la hora de poder viajar y cuando viaje voy a descansar cuando vaya a una playa y déjame decirte algo el verdadero descanso para tu alma no es ir a algún lado sino es ir a una persona que es Jesús si vos no podés descansar en Él no vas a poder descansar en ningún lado podés ir a la mayor playa no sé cuánto les ha pasado eso que hay gente que vuelve de las vacaciones más cansado que antes porque el descanso no es un lugar es una persona y me encantó esto Maxi tenemos que aprender a encontrar placer y deleite en nuestra relación con el Padre no desconectarnos aún cuando nos recreamos a mí me pasa eso que cuando estoy viendo una película que me gusta hacerlo o teniendo un tiempo de recreación yo pienso que el Padre está ahí conmigo no es que separo bueno no el Padre está cuando estoy en la iglesia cuando lo estoy sirviendo pero esto es muy carnal para el no 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 como deciste para la persona espiritual todo es espiritual y vos decís Mariano vos crees que el Padre se sentaría ahí con vos a ver una película o un partido de fútbol bueno yo te voy a decir una cosa yo siendo malo dice la Biblia sé dar buenas cosas a mi hijo a mis hijos yo me siento a ver los dibujitos animados con mis hijas yo veo Peppa Pig bueno voy a nombrar las que veo pero veo muchas cosas que yo jamás elegiría ver pero con tal de estar con ellas y recrearme con ellas comparto todo momento entonces el Padre comparte todo momento con nosotros por eso cuando por eso cuál es el problema de la pornografía de la inmoralidad de esto como es esta caída de los lunes y de tantos momentos es que lo sacamos al Padre de ahí o sea es como que decimos el Padre no está con nosotros y queremos darte este mensaje la verdadera intimidad es aprender a ser disfrutado y disfrutar al Padre el Padre quiere disfrutarte y el Padre quiere ser disfrutado y esto es una fuente de placer no sé si pueden sentirlo yo ahora lo siento y sé que muchos lo van a sentir Jesús es el placer superior Él te va a brevar como dice el Salmo con el torrente de sus delicias si aprendes a no desconectarte y estar todo el tiempo conectado con el Padre como Jesús no hay en Juan 5 que decía el Hijo no puede estar separado del Padre separado de Él no puede hacer nada y si vos dejas la religiosidad y dejas la mentalidad de esclavo no, no yo no puedo invitar a mi jefe a mi sofá a estar conmigo no, no, no soy empleado no, no soy hijo y el Padre se deleita cuando servimos juntos y el Padre se deleita cuando nos recreamos oh, esto es una verdad que sana todo trauma y espero espero que Dios esté manifestándose ahí en sus casas como yo lo siento ahora en este momento no sé cómo lo sienten ustedes yo siento el amor del Padre en estas semanas ha sido tan intenso cuento algo cortito yo el viernes pasado después de terminar un devocional de paternidad el jueves suspendí todas mis actividades que tenía estaba tan abrumado por el amor del Padre que habíamos experimentado en el devocional del jueves por Zoom para los alumnos de misión suspendí todo y fui a pasar tiempo con mis hijas porque quien se siente amado por el Padre quiere manifestar al Padre a otros quiere manifestar su amor quiere manifestar su paternidad y ese día fuimos a comer con las nenas fui a un vivero a comprar flores no es que a mí me gustan las flores pero al Padre le encanta pasar tiempo con sus hijos le compré flores a mis hijas pasamos un día increíble y queremos decirte esto cuando sos bautizado por el amor del Padre querés dar paternidad a otros querés manifestar al Padre y esto es lo que hacía Jesús esto está tremendo vamos a ir al último punto que quiero que hablemos hoy y después les dejo libertad para lo que ustedes quieran cerrar diciendo pero el último tema que quiero que analicemos juntos de cada área que estamos trabajando es el tema de la recompensa porque los esclavos como dice ahí reclaman salario y los hijos reclaman herencia el esclavo como se siente empleado de Dios quiere remuneración temporal salario es lo que el sistema te da recompensa es lo que viene del cielo para tu vida salario un esclavo espera del sistema espera de abajo un hijo espera de arriba todo don perfecto toda buena dádiva viene de lo alto y no esperes de abajo porque tenés una herencia de arriba sos hijo no tenés que esperar vos no dependés de la economía de tu país de las situaciones levanta tus ojos a los cielos de donde vendrá tu socorro un hijo reclama herencia sos heredero deja de mendigar salario porque sos heredero y de esto queremos hablar entonces ¿cuál es la diferencia en la recompensa para un esclavo y para un hijo? a ver si querés empezar Agus sí yo creo que el tema de la esclavitud es una parálisis constante y un y hace un efecto en nosotros constante de motivaciones incorrectas ¿no? algo que que a mí me pasa y y lo siento como una carga también por la asignación que Dios puso en mí pero a veces veo a tantos músicos o cantantes y veo buscando salario ¿no? veo buscando como recompensas temporales y y y lo más triste a veces de eso es que se esfuerzan invierten dinero o así en otras cosas ¿no? eh en cierto punto quieren servir al padre pero con la motivación incorrecta te doy esto papá y vos me tenés que dar esto me tenés que dar fama me tenés que dar lo otro eh y creo que cuando uno tiene una mentalidad de hijo eh vos sabés sabés realmente que lo estás haciendo por un solo motivo para agradarlo a él entonces eso ya saca de la ecuación toda eh falsa recompensa o falsa motivación porque realmente vos tenés la certeza de que lo estás haciendo para el padre entonces yo algo que sentía de compartirles es que hay momentos donde tenemos que dejar de luchar por las falsas recompensas creo que eh tenemos que operar en sabiduría si estamos golpeando en un lugar pero si es el lugar incorrecto tenemos que parar escuchar al padre y decir hacia dónde quieres que vaya o golpee o avance porque creo que el tema de las recompensas hay personas que ministran al señor con un espíritu de esclavitud y se pasan años incluso toda su vida sirviendo pero con una motivación incorrecta y al padre le duele ver personas que pierdan tiempo y quiero decirles algo al padre le duele el padre quiere que su voluntad se cumpla en cada uno de nosotros entonces enfocate o si tenés que parar siento esto como del espíritu decirle si si tenés que parar todo por un momento y ir al padre como recién María nos compartía parar ir al padre y decirle cómo dónde de qué forma hacelo porque no sigamos construyendo algo en lo cual estamos perdiendo tiempo y apuntemos nuestra oración y nuestras motivaciones y paremos y digámosle Dios estoy dispuesto papá acá tenés mi corazón tenés mi atención ahora quiero hacer tu voluntad y quiero servirte con con la motivación sana y vos sos mi mayor recompensa wow tremendo Abus tremendo qué fuerte esto cuántos ministros músicos y ministros hoy en el cuerpo de Cristo con mentalidad de esclavo que están reclamando salario la aprobación del hombre seguidores en las redes y queremos darte esta noticia el salario es temporal el salario pero la recompensa pero la herencia pero la herencia es eterna el salario es temporal la herencia es eterna por eso los que tienen mentalidad de esclavo son inestables porque el salario es temporal un día lo tenés otro día no lo tenés un día el hombre te aplaudió otro día el hombre te crucificó pero el que vive por herencia es estable llega a la meta porque no está esperando de abajo está esperando de arriba después si Dios quiere que la gente o que de abajo recibir algo no estoy enfocado ahí todo don perfecto y buena vida viene de Dios ¿no? y de qué me sirve tener el aplauso del hombre y la tristeza del padre yo quiero agradar al padre mi comida es hacer la voluntad del padre y Dios tiene que levantar una generación de hijos que viven de esta manera Maxi recompensa entre esclavos hijos yo creo que Dios está levantando una generación como la del Salmo 113 que se va a entregar voluntariamente a Jesús en el día de su manifestación en el día de su poder a cambio de nada voluntariamente Él es la recompensa hay una generación que está entendiendo que Él ya lo dio todo que lo queremos a Él que no queremos que claro que recibimos sus dones sus regalos pero lo queremos Él es nuestra recompensa y hay una invitación una y otra vez creo que en el foro anterior lo hablamos a buscarle estas recompensas un hijo pone sus ojos en estas recompensas y ayer justo estaba repasando estas 20 recompensas que ofrece Jesús en Apocalipsis 2 y 3 20 recompensas que tienen como un doble cumplimiento tenemos la capacidad en primer lugar de en esta era gustar de esos poderes venideros y gustar hoy de esas cosas pero que van a ser totalmente cumplidas cuando Jesús venga y yo te animo a que las busques las escribas las subrayes porque poner tu mirada en estas recompensas van a hacer crecer un hambre por estas cosas y por la mentalidad de hijo se va a desarrollar una mentalidad de hijo de entender que esto no se trata de salvación la salvación está garantizada para aquellos que creen con su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor pero aparte Jesús dice si ustedes vencen estas cosas que los separan de mí que los alejan de mí yo quiero darle recompensas por ejemplo dice al que venza doctrinas como diluir la gracia o servir por falsas motivaciones yo le voy a dar el maná escondido y en esta era podemos probar la revelación de la palabra de Dios que es este maná escondido pero cuando él venga dice que va a haber algunos que van a tener una revelación sobrenatural de la belleza del carácter de los planes de Dios pienso en Apocalipsis 3.21 que dice los voy a hacer sentar conmigo en mi trono un hijo está esperando ese día no solamente sentarse en tronos conmigo Jesús está diciendo los voy a hacer sentar conmigo en mi trono así como el padre me hizo sentar en su trono con él y hoy ya podemos vivir de ese gobierno y ser representantes de este gobierno pero viene el día en el que a algunos literalmente se le va a dar potestad para sentarse en tronos recompensas y te dejo la última para solo despertarte hambre y que vayas a buscar estas 20 recompensas en Apocalipsis 13.12 dice que al que al que venciere y está hablando de los que sean fieles en tiempos difíciles y el que tenga oídos que escuche esto estamos en medio de tiempos difíciles y para los que sean fieles en tiempos difíciles dice Jesús yo los voy a hacer columna del templo de mi Dios nunca más saldrán allí escribiré sobre él el nombre de Dios el nombre de la santa ciudad la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo o sea a los que sean fieles en este tiempo difícil y esta palabra es para vos y es para mí estamos en medio de un tiempo muy difícil y yo estoy ofreciendo esta recompensa a los que sean fieles yo voy a poner sobre tus ropas sobre tus no sé sobre dónde va a ser pero el nombre de Dios el nombre de la nueva Jerusalén y dice y mi nombre nuevo el nombre nuevo que Jesús va a recibir en el milenio y sigue diciendo yo les dejo una puerta abierta que nadie puede cerrar es una puerta a la intimidad una puerta a vivir nuestra identidad de hijos si se mantienen fieles en tiempos difíciles manténganse fieles en tiempos difíciles así que creo que vivir estas recompensas nos va a llenar nos va a llevar otro nivel en nuestra relación de hijos wow impresionante tremendo agrego una recompensa más nosotros nos gusta tanto Apocalipsis Apocalipsis 21 7 dice el que venciere heredará todas las cosas yo seré su Dios y él será mi hijo o sea hoy somos hijos pero lo que viene va a ser la plenitud de los hijos donde no solamente vamos a saber que tenemos un padre sino que vamos a tener una comunión física real y tan literal con el padre y esto vamos a ver en el próximo foro la semana que viene no se lo pueden perder vamos a tener un foro con Rafa y con Dayana que va a ser también vamos a seguir avanzando en este mensaje pero es tan poderoso lo que estamos hablando y antes de terminar orando yo quiero decir esto agarrá tu herencia reclamá tu herencia activá tu herencia como decía Maxi hoy podés ya comenzar a vivir estas cosas la herencia que Dios te dio y no solamente un hijo hereda bienes materiales también hereda la naturaleza el carácter mis hijas no solo heredan mis cosas sino que mis hijas heredan la naturaleza el carácter de sus papás el aspecto de sus papás y es tiempo y quiero orar por esto y declarar esto estamos siendo tan abrumados por este mensaje del amor del padre pero cuando uno entiende que no es esclavo que es hijo y heredero tenemos que mostrar al padre a otros y así como yo suspendí todas mis actividades para mostrar la paternidad de Dios a mis hijas porque estaba tan abrumado por su paternidad quería mostrar a otros yo te quiero animar mostrale el amor del padre a los que te rodean viví para mostrar al padre mostrar al padre a la gente de tu ciudad mostrar al padre a la gente de tu iglesia no te guardes este amor porque los hijos que viven en intimidad con el padre son los que lo dan a conocer y quiero terminar diciendo esto cuando Felipe le dijo a Jesús muéstranos al padre cuánta gente chicos hoy está diciendo muéstrenos a Dios basta de hablar queremos ver y Felipe dice Jesús muéstrame al padre y con eso me basta y cuál es la respuesta de Jesús Felipe cuánto hace que estoy con vos si ves al hijo ves al padre y yo quiero orar y quiero que terminemos orando por una generación de hijos de la intimidad que pueden decir esto a la gente si me ven a mí lo ven al padre como decía Pablo imítenme a mí que yo soy un imitador de Dios porque esto no es orgullo esto es vivir en la plenitud de tu identidad de hijo y yo quiero profetizar esto que los que te vean van a ver al padre yo los honro Maxi y Agus porque yo veo al padre en ustedes yo Agus he escuchado a papá cantar tantas veces sobre mí a través de tu vida de tu amor de tu corazón Maxi he sentido tanto al padre a través de tu vida y queremos impartir esto sobre todos que los que te vean vean al padre que mucha gente que nunca va a leer una biblia vos seas la biblia que ellos van a conocer que gente que es atea dejará de ser atea cuando se conozca cuando te conozca cuando te vea porque dirá sos como el padre tenés hablas como el padre manifestás al padre sos un hijo una hija de la intimidad así que esto está muy poderoso y ya vamos a pasar a adorar un rato más pero por qué no oramos si les parece oremos y si sienten alguna palabra vamos a hacer una oración cortita a los tres y si querés empezar Agus y después Maxi voy a terminar y si sienten una palabra soltar mientras oramos o lo que sientan para que el espíritu de adopción se manifieste en todos los que están siguiendo este devocional Amén yo quería orar por esto que lo sentí del principio de la charla creo que algunos sacan la lista y dicen estoy totalmente trabado para vivir esto no es como que te ves muy lejano pero wow estaba pensando en toda en toda la charla este pasaje de el que ve al hijo ve al padre y parte de esas trabas se van a destrabar cuando empieces a ver al padre en los hijos como les decía yo les soy sincero yo sé que el padre hizo cosas en mí en mi intimidad pero la mayoría de las cosas aprender a vivir como un hijo las viví con otros hijos porque Dios es como que limpió mis ojos para que pueda ver al padre a través de los hijos entonces quería orar para que Dios destrabe eso y que puedas vivir en esa libertad amado padre oramos para que toda traba en el alma en el corazón toda traba de falta de perdón toda toda mala experiencia todo dolor todo toda cosa que se puede haber vivido en la vida de hijos que se sienten trabados ahora tu amor en el nombre de Jesús toca el alma el espíritu padre toca la naturaleza que a veces el enemigo con iniquidad con pecados padre de nuestros padres nuestros abuelos quieren venir a traer siempre la misma el mismo patrón de esclavitud ahora declaramos libertad de adentro hacia afuera y yo puedo sentir a papá decirte quiero que empieces a ver que me empieces a ver en hijos que yo te rodie y que son claves en tu destino Dios no te llamó a caminar solo a ser independiente Dios te llamó a caminar con otros hijos y esos hijos muchos de ellos se van a Dios te los puso al lado porque a través de sus palabras el padre va a hablar a tu vida y vas a ser sano y vas a ser libre y vas a ser lleno de la presencia gloriosa de papá padre en el nombre de Jesús yo imparto esto que por gracia lo pude recibir en estos años un corazón moldeable delante de ti papá un corazón que no es independiente que es dependiente de tu presencia y que ama el cuerpo y que puede ser guiado por otros y que puede ser guiado por esos hijos que manifiestan al padre y así también nosotros poder dar paternidad a otros en el nombre de Jesús amén ven papá yo ahora te pido por todos aquellos que están cansados que en este tiempo sienten que no pueden más que ya no hay más fuerzas sino que puedan escuchar la voz de Jesús diciéndoles vengan a mí yo les voy a dar descanso yo les voy a dar descanso les voy a enseñar que mi lluvia es fácil que ligera es mi carga vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Señor hoy queremos entrar en este descanso y yo declaro que ahora durante la adoración Señor cadenas de depresión Señor cadenas Señor de espíritus de muerte Señor de fastidio Señor se rompen mientras adoramos Señor y viene este espíritu de descanso esta invitación de Jesucristo a venir a descansar a sus pies Señor que un espíritu como el de María venga a nosotros ahora María de Betania que solo buscaba estar a tus pies no quería hacer nada no tenía que cumplir solo quería sentarse a escucharte Señor tus palabras a quien vamos a ir Señor solo vos tenés palabras de descanso solo vos tenés palabras de vida eterna para nosotros en medio de tiempos como este vamos a ti Señor una vez más en esta mañana en este mediodía queremos decirte Jesús solo en ti hay descanso Señor Amén y en este espíritu quiero declarar que el Padre toma tus cargas veía muchos que estaban llevando cargas pesadas y el Padre se acerca y te dice hijito es mucho peso para vos dejame tomarlo y el Padre te hace descansar y quita toda carga de tus hombros y por último quiero declarar que en estos días habrá una revelación del Padre sobre tu vida que sanará todo trauma que Dios sanará tu pasado que Dios borrará esos rencores que Dios quitará tu vergüenza que Dios sanará los traumas de cosas que te hicieron a través de la revelación de su paternidad recibilo en el nombre de Jesús lo declaramos y declaramos Padre que están muriendo todo espíritu de religión y de esclavitud y nacen los hijos de la intimidad y el espíritu de adopción se manifiesta sobre todos en el nombre de Jesús oramos y te entregamos todo este devocional amén amén y amén amén gloria a Dios que poderoso gracias Maxi y Agus cada día los amo más y sigan mostrándole al Padre a todos y bueno a todos los demás vamos a seguir adorando y esto que estábamos ministrando yo siento que Dios va a sacar las cargas y que papá va a tomar pesos pesados que no tenías que llevar y te va a dar y va a decir ven a descansar hijo así que quédate adorando con nosotros unos minutos más y el próximo sábado vamos a seguir hablando de hijos de la intimidad esta serie que sé que va a marcar un antes y un después en tu vida los bendecimos chau Agus chau Maxi si quieren decir algo más chau chau nos despedimos nos vemos bendiciones chau 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 Y amarte por quien eres, volver a la inocencia y creer en ti, pero a veces soy llevado. Por mis ganas de crecer, y me vuelvo independiente, dejo simplemente de creer. No puedo vivir lejos de tu amor, Señor. No puedo vivir lejos de tu cariño, Señor. No puedo vivir lejos de tu abrazo, Señor. Señor, abraza-me con tus brazos de amor. Amor, abraza-me con tus brazos de amor. Amor, quiero ser como un niño y amarte por quien eres. Amor, abraza-me con tus brazos de amor. Amor, abraza-me con tus brazos de amor. Señor, no puedo vivir lejos de tu cariño. Señor, no puedo vivir lejos de tu abrazo. Señor, papá, no puedo vivir lejos de tu amor. Señor, no puedo vivir lejos de tu cariño. Señor, no puedo, no puedo vivir lejos de tu abrazo. Señor, abrázame con tus brazos de amor. Señor, abrázame una y otra vez con tus brazos de amor. Abrázame con tus brazos, tus brazos de amor, que todo lo sanan. Abrázame con tus brazos de amor. Tus brazos de amor, que todo lo sanan, que disipan toda duda, que disipan todo temor. Con tus brazos de amor, abrázame con tus brazos, que todo lo calman. Con tus brazos de amor, hay seguridad en tus brazos, no hay más temor. En tus brazos de amor, rodeanos con canciones, rodeanos con canciones, rodeanos. Tú estás rodeando a tus hijos con canciones, que liberan, con canciones, que calman todo temor. Con tus brazos de amor, con canciones, rodeanos con canciones, rodeanos con canciones, rodeanos con canciones. Porque no hay condenación en tu amor, no hay condenación en tus brazos de amor, no hay condenación en tu amor. No hay condenación, en ti solo hay amor, solo hay amor, para todos los que vengan a tus brazos, solo hay amor y nos sentamos en tu regazo. Papá, papá, como te amo. Eres mi necesidad. Papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad. Papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad. Papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad. Eres mi felicidad. Papá, papá. Eres mi felicidad. Papá, papá. Eres mi felicidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.